¿Qué son estos, Johanna? ¡Pellizcada! ¿Y cómo se hace una pellizcada? Es que la tortilla, nada más que vas hariendo el comadre, la vas haciendo en forma de guacalito. De ahí le vas a echar la salsa, de ahí el pollo, de ahí la crema y por último el queso rallado. Y se ponen a dorar. Y después de hasta. ¡Comen con la boca! ¿Póngase aquí? No, aquí, digo yo. No, ya va a dar a ella. Estas son las famosas pellizcadas. Bueno, vámonos. Ya vamos a regarlas. ¿Cuál es? Niña, ya me robaron el mío. Ya me robaron el mío. Cuídate que yo voy a dar yo. ¿Me llevan mis pellizcadas?